¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dale Cargas! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasta Zotti! ¡ huncio! Vácula tres, vácula! ¡Vácula tres, vácula! ¡グracias! ¡Huckou! ¡Pazula tres! ¡Vácula tres! ¡Váculaフies! ¡Vácula! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presa, presa! ¡Dale, muera! ¡Activo, activo! ¡Tú más bien! ¡Dale! ¡Vamos la defensa, güey! ¡Dale, botín! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Muy bien la defensa! ¡Vamos! ¡Dale, dale, con gente! ¡Dale, callao! ¡Vamos! ¡Dale, dale, la fiazza! ¿Y ahí quién es, pieza? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está rojo! ¡Aquí está rojo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Así vamos! ¡Sí! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Viva, viva! ¡El doble! ¡El doble! ¡Bien! ¡Bien! ¡P valuable! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! Gracias, gracias ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidad! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡No te gustan! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!